Hola a todos. Bueno, como ya les dijeron, yo soy Michelle Ramírez y soy community builder de Grupo Pro. Muchísimas gracias a Talentland por la invitación a poder compartir mi experiencia y mi trayectoria. Qué gran iniciativa de Talentwoman at Home. Muchísimas gracias Héctor por formar parte de este gran equipo y por invitarme. Me hubiera encantado ir al evento presencial que iba a ser en abril, pero pues bueno, ya por toda la contingencia, pues ya qué buena onda que sí lo hicieron digital. La verdad es un evento que sí genera un gran impacto en todo el ecosistema emprendedor. Entonces, pues bueno, yo les voy a estar hablando un poquito del emprendimiento y negocios alrededor de las relaciones públicas. Entonces, espero de verdad que les pueda servir mucho lo que les voy a platicar, que alguien se pueda llevar algo de lo que hablemos hoy. Y pues bueno, rápidamente me gustaría ver si pueden comentar en el chat de aquí a ver quiénes son emprendedoras y quiénes trabajan en una empresa. Nada más para tener como que idea de las personas que me están escuchando. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo empecé estudiando, oigan, Mercadotecnia y Comunicación en el TEC en Campus Saltillo. Durante mi primer semestre yo me di cuenta que lo que más me gustaba era toda la parte de comunicación, de relaciones públicas y de publicidad. Entonces dije yo, pues la verdad, esta carrera no va tanto con lo que a mí me gusta. Entonces, en ese semestre abrieron otra carrera en el TEC, que era publicidad y comunicación de mercados, pero estaba aquí en Campus Monterrey. Entonces, pues me transferí aquí y ya empecé con mi nueva carrera pues desde cero. Yo al principio, obviamente, pues como todos, no sabía bien en qué me quería enfocar, cómo le quería dar. Entonces, pues dije, pues poco a poquito siento que voy formando mi caminito. Empecé viviendo con mi hermano aquí en Monterrey. Mi papá literal fue la única con condición que me puso, perdón, de que, ok, te vas a ir a Monterrey, pero vas a vivir con tu hermano, nada de vivir con tus amigas, nada de roomies, nada de nada. Entonces, pues viví el primer semestre con mi hermano. Lamentablemente, mi hermano tuvo un accidente en el primer semestre que estuve ahí y falleció. Entonces, fue un shock súper importante en mi vida. La verdad, sí me dio para abajo en muchos aspectos de mi vida, en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida estudiantil. Y, pues, fue, la verdad, algo muy fuerte para mí, una etapa muy, muy, muy dura. Pero, la verdad, mi hermano, o sea, porque mi hermano y yo éramos como uña y mugre. Mis tres, bueno, somos tres hermanos. Es mi hermana, mi hermano que falleció y yo. Entonces, pues, la verdad, los tres siempre hemos sido súper, súper unidos. Mi hermano, la verdad, se la vivía echándome porras de que es que yo te veo, que tú vas a estar liderando un equipo de grande y la comunicación y todo se te da. Y me decía que literal hasta podía platicar con la pared yo sola. Entonces, como que eso me inspiró a ser la persona en la que me convertí. Mi hermano, la verdad, ha sido mi mayor inspiración. Entonces, todo lo que hago, la verdad, lo hago enfocado en pensando en qué pensaría mi hermano si me ve haciendo esto, haz de cuenta. Entonces, la verdad, me ha servido muchísimo. La verdad, siempre estuve buscando maneras de sobresalir o de crecer mi currículum. Ya estando aquí en Monterrey, formé parte de la Sociedad de Alumnos de la Carrera, de Licenciado en Publicidad y Comunicación de Mercados, donde como era una carrera muy nueva, el equipo que teníamos, o sea, los integrantes, éramos muy poquitos. Entonces, nos enfocamos muchísimo nosotros como Sociedad de Alumnos en hacer como que muchas reuniones de integración, actividades. Hicimos un viaje en New York donde fuimos a agencias de publicidad muy padres, nos dieron conferencias muy, muy, muy padres, muy, este, muy, muy ricas en contenido. Y, pues, bueno, siempre estábamos buscando como que la parte de hacer networking porque, pues, bueno, no sabemos qué puerta vamos a tocar mañana. Entonces, la verdad, es algo súper importante que he hecho desde que estudiaba. En el momento en que yo estoy estudiando, pues, acaba mi tiempo en la Sociedad de Alumnos. Entonces, pues, yo digo, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Con qué más le puedo dar? Entonces, pues, yo empecé, vi un curso en Miami, Florida, que era de Mercadotecnia Digital. Duraba un mes y medio, fue alrededor de junio a mediados de julio. Entonces, estuvo padrísimo. Hice una campaña en Mercadotecnia Digital para la marca de Mole Doña María. Entonces, estuvo muy, muy padre. La verdad, aprendí muchísimo. Y yo creo que este viaje a Miami, este mes y medio que estuve ahí, me pudo servir mucho porque gracias a esto me di cuenta que yo me quería enfocar 100% a relaciones públicas. Al terminar este curso, tuve una plática bien intensa con mi maestro, que fue el que me dio el curso. Y sí fue como que, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que me quiero enfocar en relaciones públicas. Me dijo, mi maestro, yo te veo totalmente en relaciones públicas. No te veo en alguna otra área. Entonces, fue como que ya yo me regresé a Monterrey con la idea súper clara de que yo quería trabajar en relaciones públicas en algún lugar. Entonces, regreso a Monterrey y pues digo, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces, pues yo me puse a buscar otra vez qué hago, qué hago, intercambios escolares o qué hago. Entonces, encontré una oportunidad muy padre de intercambio, que era irme a New York a hacer una internship en donde yo quisiera. Entonces, haz de cuenta que trataba de, te entrenaban por como un mes y medio en un pueblito que está en las afueras de New York, que se llama New Pals. Entonces, haz de cuenta que ya tú llegabas y te sentaban en un salón y haz de cuenta que ya te empezaban a entrevistar y pues ya empezaba yo a hablar y todo. Y al final ya me decían de que, ok, Mitch, pues bueno, te vamos a poner el video. Y haz de cuenta que me ponían el video y era de que, ok, esto está mal, esto está mal, esto no lo debes de hacer, esto está súper mal que lo digas en una entrevista. Me pulieron todo mi currículum. La verdad, fue un mes muy intensivo porque la verdad yo tenía una idea totalmente diferente a cómo eran las entrevistas. Claro que el formato que aprendí, pues fue mucho el formato americano, pero la verdad es un formato que sigo utilizando actualmente y pues la verdad sí me ha servido súper bien. Entonces, ya cuando yo termino mi entrenamiento, me dicen, bueno, ahora quiero que hagas una lista como tu cartita santa de los lugares en donde quieras tú trabajar. Entonces, yo traía mucho la pica de trabajar como en algo de moda. Entonces, empecé a aplicar a puras marcas de lujo, de moda y pues bueno, terminé haciendo mi internship en Sergio Rossi, que era una marca que era de parte del grupo de Gucci y yo estaba haciendo una internship en la parte de relaciones públicas. Ahí me encargaba yo de hacer todos los eventos de lanzamientos de las nuevas colecciones. Era yo el contacto directo con estilistas, con las mismas celebridades para poder lograr tener como que un mejor posicionamiento de la marca a nivel internacional porque la marca es italiana. Entonces, pues ya yo me encargaba, no sé, me decían de que Michelle, ya va a llegar a esta nueva colección. ¿Cómo ves? ¿Qué artista va a estar en Nueva York para que se las podamos mandar y que puedan salir? Con el simple hecho de que un artista saliera de su hotel con los zapatos puestos y era como que ¡guau! Entonces, yo estuve investigando, vi que Lady Gaga iba a estar como que esa semana ahí en Nueva York. Entonces, yo me moví, me moví, me moví. Le mandé las pruebas y el primer, o sea, el lanzamiento, el primer lanzamiento que me tocó a mí, se lo pude mandar a Lady Gaga y hace cuenta que Lady Gaga literal rompió el internet, como se diría, con la nueva colección de Sergio Rossi. Entonces, fue la verdad algo muy padre. Sí me sentí de que, no manches, ¡guau! Lo que logré. Estuvo muy, muy padre. Pero también fue un reto súper fuerte. Estar trabajando allá sin mi familia, con un idioma totalmente diferente, pues obviamente sí es algo muy, muy fuerte. Con una costumbre muy diferente. La gente allá, la verdad, sin ofender ni nada, pero es muy fría a la hora de trabajar. No es como aquí que, no sé, ahorita, por ejemplo, mis jefes yo los considero totalmente líderes. Allá sí son más fríos. Entonces, sí es algo, sí fue un reto muy padre, pero la verdad traté de sacarle el mejor provecho que se pudo. Y, pues, bueno, terminó mi internship. Estuve ahí como unos cuatro o cinco meses. Me regreso a Monterrey y, pues, ya me tenía que graduar. Claro que yo me quería quedar en New York viviendo y trabajando, pero mi papá fue de que, a ver, te regresas, te gradúas y luego ya te vas a donde quieras. Entonces, pues, regresé y empecé yo con mi mejor amiga de toda la vida. Empezamos una organización que se llama Punto Central, que está en Moncloa, Coahuila. Yo soy de Moncloa. Allá tienen su casa. Y se trata básicamente de la organización de apoyar el emprendimiento local, porque nos dimos cuenta de que en Moncloa hay mucho emprendimiento, hay muchos emprendedores con ganas de salir adelante. Y, pues, dijimos, pues, qué mejor manera que hacer actividades, hacer activaciones, ya sea bazares u otros eventos para poder promocionarlos. Entonces, este año va a ser el tercer año que sigamos con esta organización. Nos ha ido, la verdad, muy bien. Hemos tenido súper buena respuesta de la gente de Moncloa, de todos los emprendedores. Incluso gente de Sabinas, de Rosita, se va a Moncloa a promocionarse en los mercaditos que hemos hecho. Entonces, sí, la verdad, sí ha sido muy, muy, muy padre. Entonces, desde ahí empecé ya como que yo a meterme a todo el camino, pues, del emprendimiento. Cuando me graduó, pues, yo empiezo de que, bueno, pues, ¿ahora qué quiero hacer? Mi sueño es de chiquita. No sé si también, ya ustedes ya vieron la película de como si tuviera 30, que sale en tipo de una revista, sale Jennifer Garner, está padrísima. Mi sueño siempre fue trabajar en una revista desde que vi esa película. Entonces, en el momento que a mí me hablan, me acuerdo que me hablaron de Bolsa Rosa para decirme, Mitch, ¿te quieren entrevistar para una revista que está en Ciudad de México y está aquí en Monterrey? Fue como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y que claro que sí, obviamente, desde el momento que fui a entrevista con mis jefes de ahorita, yo quedé enamorada totalmente de todo mi puesto, de todo lo que iba a hacer. Este, la verdad, este, he aprendido muchísimo de la mano. La verdad, considero que los jefes que tengo son líderes, que siempre están buscando que tú crezcas y que aprendas algo en cada cosa que hagas. Entonces, eso es algo muy bueno, que la verdad tenemos que fijarnos todos a la hora de tener un trabajo, tener un jefe que sea un líder, no un jefe así convencional, este, como muchos. Entonces, nosotros somos un medio que gira en torno al emprendimiento, tecnología e innovación, con presencia en Ciudad de México y en Monterrey. Nuestro objetivo literal es impulsar todo el ecosistema emprendedor. La revista lleva ya casi 6 años aquí en Monterrey y ya 2 años que se cumplen en agosto en Ciudad de México. Yo ya voy a cumplir 2 años también en septiembre y la verdad que desde entonces he sido testigo de grandes crecimientos que han habido dentro de la compañía. La verdad, las relaciones públicas en Grupo Pro, yo me he dado la tarea de que sirvan para podernos, para poder darnos a conocer más, para poder lograr tener un mejor posicionamiento, para poder corregir errores en caso de que haya, dar promoción de diferentes productos que tenemos, con clientes y así como que siempre estar apapachando los clientes, estar ahí al pendiente de ellos para que sí nos tengan como que en la mente. Ahorita yo en lo que me estoy enfocando más, más es en poder posicionar a Grupo Pro no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, teniendo presencia pues en eventos importantes no solo aquí en México, sino también en España, en Estados Unidos. Y bueno, así como pues de la mano de esto, me encargo obviamente de filtrar todos los eventos para cobertura, para media partners y para futuras colaboraciones o alianzas. Por ejemplo, hubo un caso que la verdad estuvo muy, muy padre porque hicimos una alianza muy, este, muy, muy benéfica, este, que con Startopole, que es una aceleradora que está en España. Entonces ellos me buscan y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer una ronda de picheos por todo Latinoamérica y queremos que termine en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo ves? Y nos aliamos, hacemos juntos el evento de cierre en Ciudad de México. Fue como que pues obviamente, claro, cuenten con nuestro apoyo. Entonces ya nosotros empezamos a mover todo desde, literal, en toda nuestra comunidad de Ciudad de México, desde el lugar, desde Coffee Break, desde convocatoria, desde difusión. Entonces, este, salió muy padre, la verdad, salió muy, muy padre porque fueron inversionistas de España y de todo el mundo. Entonces, sí, la verdad, me estoy encargando mucho de hacer ese tipo de alianzas para poder como que tener una buena imagen a nivel internacional. Este, también llevo proyectos especiales como reality shows. Ahorita estamos, tenemos uno muy, muy padre que es de estudiantes. Lo hacemos con la marca Gilza, que es una marca de pisos y azulejos. Este, que es, básicamente hacemos convocatoria con cinco universidades. Este, entonces son cinco equipos representando a su universidad y tienen que desarrollar un proyecto de un baño. Entonces, les asignamos mentores, les asignamos materiales. Entonces, ya ellos se van de la mano del mentor haciendo todo que, que si la regadera acá, que si el inodoro acá. Obviamente, todo con los productos de Gilza y al final los baños se replican en alguna sucursal de Gilza. Se hace un evento padrísimo de reconocimiento y todo. Van jueces. Entonces, también nos encargamos como que, me encargo de hacer toda esa parte de logística y coordinación. También traigo la parte de hacer talleres mensuales o bimestrales con Google enfocados a herramientas para emprendedores. Entonces, nosotros lo que hicimos, oigan, en Grupo Pro, es que hicimos un design thinking que estuvo muy intenso para poder identificar las diferentes herramientas que los emprendedores de verdad necesitan a la hora de emprender. Porque sí teníamos nosotros una plataforma que sí apoyábamos mucho a los emprendedores. Teníamos un directorio que los apoyábamos con la difusión en la revista Print y todo. Pero nos queríamos enfocar de que, a ver, ¿qué es lo que en verdad necesitan los emprendedores para poder salir adelante? Entonces, hicimos este design thinking que estuvo muy intenso, pero nos salieron resultados padrísimos que literal dimos justo al punto. Y en base a esto, nosotros acabamos de tener ahorita el lanzamiento de una nueva plataforma que se llama ProNetwork, que básicamente se enfoca en generar Smart Connections. Entonces, donde ustedes como emprendedores se pueden registrar en ProNetwork y haz de cuenta que si están buscando, no sé, un proveedor de logística, nosotros nos encargamos de canalizarlos con el proveedor ideal que ustedes estén buscando avalado por Grupo Pro, no vas a tener ningún problema. Es de súper confianza y ya nos encargamos de que se haga el Smart Connection. Entonces, acabamos de tener el lanzamiento. Está muy, muy padre la plataforma, la verdad, porque aparte ahí estamos subiendo contenido diario. Las editoras se encargan muchísimo de subir contenido de calidad. Y pues, bueno, también tenemos una parte que es en la revista que se llama Perfiles Pro, donde entrevistamos a emprendedores de manera gratuita. Entonces, si tú eres emprendedora o emprendedor y quieres que te entrevistemos, nada más mándame un correo y ya yo los canalizo con las editoras. Esto lo hacemos para apoyar a los emprendedores para que están buscando difusión de su marca. Entonces, pues, si nos estamos enfocando más en eso. Ahorita, más que nada, todo el mundo sabemos que el emprendimiento es el motor de la economía, oigan. Entonces, en lo que más podamos apoyar, aquí estamos para ayudarlos. Lo que ahorita me estoy enfocando muchísimo, la mayoría de mi tiempo, es en un proyecto que se llama La Siempre. Es un proyecto que literal busca reconocer a las startups más prometedoras de todo México. Entonces, vamos a sacar convocatoria aproximadamente en un mes. Esténse al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan aplicar. Vamos a sacar convocatoria aproximadamente en un mes y vamos a hacer un evento, bueno, todavía no se sabe por la situación, si lo vamos a poder hacer presencial o virtual, pero ya nos estamos preparando con ambas cosas para poder reconocer a estas 100 startups de todo México. Entonces, es algo muy, muy padre que la verdad ya llevo mucho tiempo trabajando en ello y ya quiero, ya quiero que salga la convocatoria. La verdad, estoy muy emocionada. Bueno, y pues pasando a toda la parte de la contingencia, de cómo lo hemos hecho en Grupo Pro para salir adelante con toda esta contingencia, pues todos sabemos que obviamente afectó a muchos negocios. Son tiempos que la verdad están cambiando todo. Tenemos que innovar en cada cosa que hacemos. No solo está afectando a los negocios, sino también está afectando mucho a nivel emocional. Entonces, aquí les aconsejo mucho no pierdan su pasión por lo que hacen. Todo se puede lograr, todo se puede adaptar. Veanme a mí en mi puesto que es RP. Literal, yo me la vivía en la calle, en eventos, con clientes, en citas, en grabaciones. Entonces, cuando fue toda la cuarentena, dije, no manches, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si todo lo que tenía era presencial? Me cancelaron todo de aquí hasta julio y quién sabe si en julio se puedan hacer cosas. Entonces, dije, pues, bueno, ya no me queda de otra más que adaptarme y me puse ahí a pensar, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, pues, los talleres y todos los eventos que nosotros teníamos presenciales, pues, dije, pues, los podemos hacer virtuales de todos modos sin problema. Entonces, ya me puse ya a hacer lluvia de ideas de la mano de editorial y también de mis jefes para ver qué hacíamos. Y en lo que nos hemos enfocado nosotros es en hacer webinars que puedan servirle de contenido a los emprendedores. En base a las herramientas que pudimos sacar del design thinking, me estoy enfocando muchísimo en tener esas herramientas como tema de los webinars, que sea e-commerce, que sea logística. Nos buscaban emprendedores y nos decían, es que no sabemos qué hacer porque ahorita con la contingencia, pues, no estoy ganando nada. ¿Cómo le voy a pagar a mis empleados? ¿Es legal que si los puedo despedir? ¿Es legal que si les tengo que pagar el sueldo completo? Entonces, en base a esto nosotros dijimos, no, bueno, pues, ok, ya vimos la problemática que están teniendo ahorita los emprendedores. Entonces, pues, bueno, vamos a hacer webinars enfocados, pues, a esto para que puedan resolver sus dudas. De la mano también, pues, obviamente saben que siempre nos pueden mandar preguntas y pues nosotros con todo gusto las contestamos. Este, seguimos dando entrevistas a emprendedores de manera virtual. No, ahorita no hay barreras que nos puedan parar para seguir impulsando el, todo el ecosistema emprendedor. Entonces, pues, ya saben, oigan, si, si, si les interesa a ustedes, nos pueden buscar, este, somos Pro Magazine, Grupo Pro y Pro Network. Si gustan también registrarse en la plataforma que está increíble. Y, pues, bueno, oigan, mis consejos para ustedes, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. Este, mis consejos para ustedes son, ahí voy, ahí voy, permítenme. Son que, este, bueno, aprovechen cada oportunidad que tengan, cada webinar que vean, cada taller. Si tienen 20 minutos libres, métanse para que algo les deje valor, aprendan cosas de valor. Nosotros nos hemos dado cuenta de la buena respuesta que hemos tenido con los webinars, porque los emprendedores nos buscan y nos dicen, no pude meterme a este webinar, por favor, pásenmelo. Entonces, desde entonces, literal, ya hemos estado subiendo todo el canal de YouTube de Pro, igual se pueden meter ahí al canal de Grupo Pro para que vean los webinars que hemos tenido. Este, entonces, nos hemos dado cuenta que en verdad sí estamos generando contenido de calidad, contenido que de verdad sí les sirve a los emprendedores y es algo que nos diferencia mucho. Entonces, aprovechen cada oportunidad, cada, cada curso que puedan tomar. Adáptense a los cambios. No, no, adelante, adelante. Más bien, que nos han preguntado mucho tu correo también ahorita, si nos lo puedes compartir, que les ha encantado lo que nos estás platicando. Claro, claro. Pero adelante, te interrumpí. No te apures. Bueno, oigan, adáptense a los cambios. Nada es imposible, todo se puede adaptar. Nada, de verdad, nada, nada es imposible. Véanme a mí, ahorita yo ya me estoy moviendo 100% digital. O sea, las relaciones públicas es algo muy presencial, pero ahorita yo ya tomé un rumbo 100% digital y la verdad que me ha ido muy, muy bien. Nunca pierdan la oportunidad de hacer networking. Si yo hubiera sabido el poder del networking que tenía desde chiquita, desde chiquita lo hubiera aprovechado. Entonces, no pierdan la oportunidad de hacer networking. Utilicen mucho su LinkedIn. La verdad que es una herramienta que hoy más que nunca se está usando muchísimo. Hay demasiado contenido buenísimo. Entonces, utilicen muchísimo LinkedIn. Y, pues, bueno, lean artículos que les deje algo de valor, que puedan aprender algo. Sean creativos y, de verdad, si necesitan ayuda, no duden en pedirla. Y, pues, bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Mi correo es michelle, como le lee, arroba grupopro.co. Perfecto, Mich. Pues, muchísimas gracias. Hay dos preguntas, las haré rapidísimo. Lorena Sofía Jiménez Chávez nos, bueno, primero dice que qué increíble tu plática. Y nos pregunta en específico cuál es el peor error que puede cometer un profesional de las relaciones públicas. Yo creo que el peor error que alguien puede cometer en relaciones públicas es quedarse, quedarse con las mismas actividades, como que no innovar. Ahorita vivimos en un mundo donde independientemente si hay cuarentena o no, todo lo digital está creciendo muchísimo. Entonces, siento que tenemos que adaptar mucho, mucha parte de las relaciones públicas a lo digital, aún con la contingencia o aún no. Entonces, no se queden en lo viejo, ustedes sigan pensando en lo nuevo, en nuevas cosas, en nuevos panoramas, en nuevos eventos, en nuevas ideas. Yo creo que eso es un error, como que quedarse mucho con lo convencional. Hay que salirnos de lo convencional, hay que salirnos de nuestra caja y, pues, poder seguir innovando. Súper bien, Mitch. Y, bueno, finalmente nos preguntan, y creo que esto va como anillo al dedo para muchas personas. ¿Cuáles son los tips o tres tips que puedas dar para los principiantes o estudiantes que, bueno, con tu historia creo que se han visto reflejados? Como en tus inicios, bueno, ¿cuáles pueden ser estos consejos que das para iniciar en el área? ¿En el área? Pues, oigan, la verdad a mí me sirvió mucho la experiencia internacional que he tenido. Siento que la verdad sí me abrió muchas puertas. También aprendí muchísimas cosas. La verdad ahorita algo que aprendí mucho en Nueva York, como allá tenía obviamente otras jefas, como ahorita les platiqué, que tenían otro tipo de carácter, otra manera de trabajar. Este, la verdad siento que un consejo es que puedan lidiar con todo tipo de carácteres, con todo tipo de personas. Es algo muy, muy importante, como que siempre mantener la cordura, nunca exaltarte ni nada. Este, es algo que yo, yo daría mucho de tip. Este, sigan buscando, sigan buscando oportunidades. El idioma, la verdad, es algo esencial ahorita. Ahorita ya, la verdad, el inglés ya se está hablando más que nunca. Este, entonces también, yo también le daría por ese lado, como que aprender otro idioma también ayuda mucho. Y, pues, bueno, lo de usar LinkedIn, que la verdad eso es algo ahorita esencial, más para las relaciones públicas. Estar ahí presente y estar ahí viendo los contenidos, y haciendo contactos, y haciendo networking, es una clave ideal. Fundamental ya, ¿verdad? Pues, muchísimas gracias, Mitch. Creo que todos estábamos así atentos y anotando los tips que nos estabas dando. Bueno, gracias por estar con nosotros, por ser parte de Talent Woman at Home. Nos dejas como muchísimas cosas para pensar y de tarea para empezar a emprender estos consejos que nos das.